¡Heyyutales! Aquí MercurioKimeri Bienvenidos al canal, estamos en un video muy especial y cuando estamos aquí en un deseo cumplido y si chavales, se me ha cumplido una cosa fantástica en este video vamos a ver algo que creo que una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida creo que es una de las cosas más caras que me han comprado creo que ha sido una de las cosas que mejor me han servido me van a servir en el futuro y bueno pues vamos a verla, que no quiero dar más aquí más ahí intrigas a ver, así que bueno vamos a verla madre mía pues como me han comprado un PC gamer bueno, lo he montado, lo ha montado mi hermano y han comprado las piezas y bueno pues creo que es una de las cosas más caras que me han comprado una de las cosas que me han comprado más caras y bueno pues como veis básicamente se le puede cambiar el color con PC gamer con el manguito, por ejemplo queremos azul RGB, venga va lo ponemos, lo pusimos aquí y se le pone, queremos verde se le pone rojo, queremos que se pegan y bueno pues como veis y bueno pues como veis pues no tengo palabras para esta hermosura de ordenador que mirad hay las memorias hay todo ahí el símbolo de adru adru se llama no? adru se llama no? esa cosa bueno pues ahí tenemos ahí la ventilación un montón de cosas todo 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 gaming chavales todo yo creo que esto es un nuevo paso para el canal osea ya somos gamers tenemos casquitos tenemos ratoncito y ahora tenemos el ordenador gamer entonces bueno ahora que haremos jugaremos con el a cada dos días juegos un montón de cosas chavales se me están ocurriendo un montón de cosas nuevas que ya poder hacer con un ordenador gamer o que pago gamer así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si queréis ver más novedades sobre mi vida social y cosas raras compartid conmigo y lo ven en el vídeo de que lo veamos chavales adiós konichiwa